¡Que viva Colombia! No son todos los que están, ni están todos los que son, pero muchos de los 27.000 colombianos residentes en Francia han estado en los Campos Elíseos para celebrar la victoria de su compatriota Egan Bernal en el Tour. Es algo increíble, para nosotros esperar casi 100 años, y hablo por mí que soy fanático del ciclismo, estoy emocionado, o sea, no encuentro palabras para describir la emoción que tengo. Y pues yo vivo en Londres, y me vine esta mañana desde allá precisamente para ver al colombiano coronarse aquí campeón del Tour de Francia. Pues estamos muy emocionados porque es la primera vez, y a nosotros nos tocó de sorpresa. Pues están aquí todos los colombianos haciendo parranda como siempre. Parranda como siempre. Como siempre, siempre andan bailando y parrandeándose en cualquier lugar. Los Campos Elíseos se iluminan de amarillo en la noche del Tour de Francia, aunque esta noche lucen un amarillo especial, porque su ganador ha sido Egan Bernal, el primer colombiano y el primer latinoamericano en conseguir el Tour de Francia. Y los colombianos lo celebran, cantando, bailando, haciendo ondear la bandera de su país en la misma línea de meta.